¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo una nueva idea de tejido. Bueno, pues son florecitas de primavera. Las tejí con restos de lana y súper, súper fácil y rápido. Las tengo en diferentes tamaños, diferentes colores, usé lana bastante gruesa. Son muy fáciles y muy rápidas. Les voy a mostrar aquí con este resto de lana amarilla. Y les muestro cómo se hace. Pongamos estas florecitas a un lado. Y vamos a empezar a hacer una florecita nueva. Empezamos con un anillo mágico. Usen el ganchillo correspondiente a la lana. Entonces, para el anillo mágico ponemos el hilo alrededor de los dedos y traemos el hilo por el centro. Luego, dentro del anillo mágico vamos a empezar a hacer puntos altos. Pero lo primero que vamos a hacer es una cadeneta. Una vez tengamos nuestra cadeneta, nuestro anillo mágico está asegurado y podemos empezar a tejer puntos altos. Entonces, directamente tomamos una lazada y vamos a tejer un punto alto dentro del anillo. Pasamos por dos. Tomamos la lazada y pasamos por dos. Este es nuestro primer punto alto. Continuamos, pasamos por dos, pasamos por dos y tenemos nuestro segundo punto alto. Ahora el tercero, pasamos por dos, pasamos por dos y el cuarto. Cada uno de los pétalos de la flor se compone de cuatro puntos altos. Después del último punto alto vamos a hacer un punto raso directamente ahí también, dentro del anillo. Unan todo muy bien y empezamos de nuevo a hacer los cuatro puntos altos que forman el siguiente pétalo. Entonces aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, ahora el tercero y el cuarto. Hacemos un punto raso de nuevo, aquí adentro. Y volvemos a empezar a hacer los siguientes cuatro puntos altos. Cada una de las florecitas tiene cinco pétalos. Y como ya les dije, cada uno de los pétalos tiene cuatro puntos altos. Continúan tejiendo así hasta terminar los cinco pétalos de la flor. No olviden siempre el punto raso después de terminar los cuatro puntos altos. Aquí ya tenemos entonces los cinco pétalos. Hacemos nuestro punto raso para terminar. Y ahora vamos a cerrar el anillo mal. Cerramos, cerramos, cerramos. Cerramos y nos queda un huequito pequeño en el centro. Ahora vamos a cortar el hilo. Apreten bien, corten el hilo. Y pasamos el hilo al otro lado. Listo. Una vez lo tengo al otro lado, yo traigo el hilo por la mitad y lo paso hacia arriba. Y a los de las dos puntas del hilo. De modo que se asegure bien el punto raso que teníamos ahí. Luego ahora hago un doble nudo aquí. Esto es para terminar la florecita. Listo. Ahora estas dos puntas, les voy a hacer un nudo y ya tengo de donde colgar mi florecita. Ustedes también podrían perder estos dos hilos, de modo que les quedara solamente la flor, sin ninguno de los hilos. Pero eso depende de qué quieran hacer con la flor. Si la quieren pegar a otra cosa o si la quieren colgar en algún lado. Esa ya es su decisión. Y aquí tienen el resto de las florecitas, de todos los colores y todos los tamaños. Dependiendo del resto de lana que tengan disponible. Bueno, espero que se hayan divertido y que les haya gustado. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. También pueden compartir con sus amigos o suscribirse a nuestro canal completamente gratis. No olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!